Lo mejor que le puede pasar a una tortilla de patatas es que la pidan. En Bilbao hay tal afición que casi siempre está recién hecha. Las tortillas vuelan, por lo menos en los bares que visité, como pincho en bocadillo entera para llevar así de a gusto. Hay bastantes rankings y es difícil determinar cuál es la mejor. Hay versiones para todos los gustos. Entre cuajadas y jugosas predominan las segundas. Las suelen servir con o sin cebolla y en general tienen el punto de sal subido. En el bar Nashville las ofrecen con cebolla, sin cebolla y de jamón y queso. Probé sin cebolla, la versión más básica. Patata tierna, huevo muy jugoso en el interior y tostado en la superficie. Esa podría ser su seña de identidad, los dibujos que quedan en la superficie de la tortilla. Estaba en su punto de sal y no es ni muy fina ni muy gruesa. Con el café americano pagué 2.30. A escasos metros está la cafetería Concha, incrustada en un salón recreativo rodeada de máquinas tragaperras. Nunca he visto a nadie feliz tirando las máquinas, pero sí comiendo una buena tortilla de patatas. La suya es muy fina, ligeramente salada, apenas cuajada, con la patata tostada y dulzona. Son gente atenta y simpática. Muchísimo movimiento. Diría que es la más exitosa. Como en Nashville son locales especializados y eso suele ser garantía de calidad. Pagué 2.90 con un zurito. Cruzando la calle está el bar Baviera, con un ambiente totalmente diferente, más serio, relajado, con otro perfil de cliente. Su oferta de pinchos es muy amplia. Gildas, anchoas, empanadas y, como no, una tortilla de patatas muy rica. Algo más gruesa que las anteriores, con cebolla, más pequeña, poco hecha, tanto por dentro como por fuera, y de patata tierna. Muy cremosa. Pagué 3.10 con la cerveza. El casco viejo es visita obligada. Tras cruzar la ría, mojado y evitando más de un resbalón, pasé por el restaurante Miren y Ciar, pero ya no tenían tortilla. Así que puse dirección a Somera, una de las siete calles, donde está el barca 2. Amplio, bullicioso y con una buena oferta de tortillas, incluida una vegetariana. La clásica la sirven bastante tostada por fuera, con los trozos de patata bien diferenciados, y el huevo cremoso por dentro. La más cuajada hasta el momento. Pagué 2.70 con el zurito. Ya sabéis, el corto de cerveza. Me faltaba alguno por la zona del Edesma, así que he vuelto a cruzar la ría. En el Periflu ya había estado, cuando hice el ranking de pinchos, y decidí probar su tortilla. A la hora a la que llegué, ya no les quedaba la clásica. Me ofrecieron una de pimiento rojo y verde y me pareció buena idea. También cuajada, más bien gruesa, con la patata deshecha, muy sabrosa, y con el contraste de los pimientos que funciona bien. Con el zurito pagué 3 euros. Creo que cada local ofrece algo diferente, y no sabría cómo ordenarlos. En Bilbao, que haya gente en un bar, no es indicador de nada. Están todos llenos. Pero si vais rotar las tortillas, seguro que están recién hechas, y probablemente muy ricas. Adiós. 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 Gracias por ver el video.